¡Ahí está el casino! ¡Perfecto! ¡Ahí deben estar los pingüinos! ¡Pelean como un montón de pingüinitas! ¡Santo cardumen! ¡Estas almohadas están llenas de pájaros, bebé! Yo bajaré. Tomaré a los pingüinos y nos iremos de aquí. ¡Déjame bajar! ¡Yo tomaré a los pingüinos! ¡Basta! ¡Yo voy! ¡Cierren todas las salidas y llaman a control de animales! ¡Es la ley! ¡Capitán Dubois! ¡Cuánto me alegra verla! ¡Tonto! ¿Cómo? ¡Los dejaste escapar! ¡Ay, mi rostro! ¡Písenle, muchachos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vuala! ¡Girafa a las dosis! ¡Chicos, nos pisa la cola! ¡Obarazzi! ¡Hola! ¡No tomen! ¡No tomen fruta! ¿Cómo nos movemos por Europa sin llamar la atención? ¡Esperen! ¡El circo! ¡Este tren es solo para animales del circo! No confío en el león. Melena demasiado sedosa y esponjada. No es un león, es una leona. Esto es incómodo. Recuerden no llamar la atención. Solo hasta que se calmen las cosas, seremos invisibles. Mar... ¿Martín? La circo, ta-ta-ta-ra-ra-ra-ta-afro-circo, afro-motas-motas-motas-afro. ¿En serio? ¡Mueve! El búnker es un lugar aislado de todo. Una caja dentro de otra caja. Vidrio blindado de transparencia unidireccional. Blindaje acústico a prueba de todo. ¿Por qué no lo pones a prueba? Dale una pequeña lección. Esto no es fácil. No tengo fuerzas para decírtelo a la cara. Me voy. ¡Arián! Te quiero mucho. Por favor, no me busques. Y no me odies. ¿Le parece un poco precipitado que el tipo ese esté saliendo con usted justo ahora que desapareció su novia? ¿Estás celoso? Yo creo que es un fantasma. ¡Arián! Es la obra maestra de mi marido. Es su más oscuro secreto. ¡Arián! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Mi secretaria, le queríamos preguntar que este anillo trajo el proveniente de una panada de usted. Tengo unos clientes de ahí que comieron y mordieron eso. Yo no sé qué es esto. Yo cuando... Yo todo lo que me traen aquí, yo no tengo nada que traer. Y que lo que nos pasó es que actualmente han secuestrado a un señor y este anillo proviene de él. Y bueno, yo no sabría qué decirle porque yo, no sé, yo trabajo, yo acá vengo a trabajar, yo no sé dónde salen mis cosas. Yo lo único que sé es que cocino y justo ese día piqué carne, así que bueno, yo no sabría dónde vendría la piscina yo. ¿Le vamos a pedir permiso para interrobar a los clientes ya de acá? ¿Listo? Sí, sí. Gracias a vosotros. ¿Y yo no salen? Yo sí. Chao. ¿Moso? Sí, pero... Yo no. No, tranquilo acá y vienen a los pederos. Tiene un poco el que eso dependió de la tajanería o nuestra barata. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar a ver si ustedes vieron otro cliente de la piscina acá. Vamos a preparar las preguntas porque han secuestrado un señor actualmente a cambio de Coronel Torrego. Y vamos a encontrar este anillo dentro de una empanada. Y ustedes seguramente en ese momento estaban presentes, ¿ustedes pueden decir que comieron algo raro, algún movimiento? No, nosotros estábamos metidos a lo nuestro, comimos y ahora veníamos a probar un cafecito. ¿Me podría decir que comieron ese día? Sí. ¿Una empanada? ¿De carne o jamón? Sí, de carne. ¿Y no hubo nada raro, mucho raro o algo? No. ¿No? Se va a sentir completamente normal. Perfecto. ¿Por qué van a ir mejor de acá? El señor Ronald está muy jodiendo. Al contrario, se le ha molestado la pena porque estamos investigando por algo que ha pasado acá. ¿Por qué motivos se ponen nerviosos? Nosotros queremos con nuestro equipo. Bueno, es nuestro trabajo, no es culpa nuestra. Nos mandan de arriba. Un gusto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. . Buenas. 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 ¿Sí? ¿Estamos mostrando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sirve nada como mentir en el café. No, bueno, sí. Está rico, yo creo. Pero creo que más rico está porque está, yo repito, mando con vos. ¿Necesitan algo? No, necesitas nada. ¿Vos? ¿Necesitan algo? Traenme algo de sorpresito de hacer las cosas. ¿Sabes que yo ya se venía mirando de antes y me buscaba? En serio. ¿De dónde me conoces? Te he cruzado varias veces. Me gustaría ir a volver a ver. Sí, que besa. Yo no pido. Si es por mí, yo te diría siempre. Me acompaña a tu casa, Karen. Ay, no, no. Gracias. Chao. 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué no te entiendes? No importa ¿No me dijiste de que trabajabas? Yo no se puede decir ¿Por? Un trabajo muy privado ¡Ay, sorry! ¿Y a quién le voy a decir yo? No es ese, pero no... No está yo a decir de trabajo Bueno, perdón por preguntar No, está bien, no hay problema ¡Qué noticia! ¡Qué noticia! ¡Está bien, menudo! ¿Por qué no maté este celular? ¿Por qué no maté este celular? ¡Está bien! ¿Por qué no maté este teléfono? ¡Está bien! ¡Debáte ese! ¡Vamos a la otra vez con usted! ¡Debáte ese! ¡Dale, la suya! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué noticia? ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Quieto, carajo! ¡Jámen! El paciente tiene una hemorragia, debe ser hospitalizado rápidamente. ¡Viva! ¡Viva! ¡Hola, menudo! Soy uno de los más fáciles que quedó libre. ¡Liberá a mis compañeros y dejáme libre de causa! Si no querés que se hiciera acá, no. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acao, muchacho! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Gutierrez! ¡Gutierrez, ¿estás bien? ¡El delincuente ha muerto! ¡Zona despejada! ¡Gutierrez! ¡Llamá un móvil, Evo! ¡Llamá un móvil, dale! ¡Gutierrez! ¡Aquí! ¡Presidente Perón y Costa, 649! El móvil viene en camino. ¡Gutierrez! 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 ¿Se puede pasar a ver el paciente? ¡Adelante! ¡Gutierrez! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Con mafioso? Están con... el comisario Pucci ¿Quedaron bien? ¿Voy a ver cómo? No, recibieron el balazo tuyo y... están con él ahora ¿Ustedes cómo están? Yo bien y Pucci bien. El balazo El balazo Hola, ¿quién es? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!